Saludos a mi corazón, por eso como están, yo soy Mendozario y bienvenidos al Nintendo Direct Mini Partner Showcase 28 de 06 del 2022 Voy a estar viéndolo a Capcom A chingar, pues que va a ser Aquí hay esperanzas, hay esperanzas de que veamos a personas, por fin, después de tanto perro tiempo Ah, mira, va a ser Monster Hunter, parecía un poquito como si fueran Three Houses Pero pues no tendría sentido, no vi el Direct de Capcom No sé, he fallado como creador de contenido, pero ok Oye, ¿es ese el Gore Magala o es otro nuevo? ¿O es una reimaginación del Gore Magala? Ok ¿Cómo se llamaba este, el, el Rayyan? No, ¿this is the Novat? No, 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 ese es el, oh ¿Cómo se llamaba este vato? Yo no me acuerdo Dichas flavas Está raro, porque se supone que apenas está empezando, pero en Español España ya liberaron todo el ferro de video Yo no entiendo Yo no entender ni me hago hacer Se ve muy bonito Para hacer de Switch Espero que Capcom no se enoje conmigo, porque pinche Capcom es un cabrón a veces ¿Será Elaine? El Chinogre El Gore Maguro Ok ¿Cómo se llamaba el otro? Eso no es un Ratio, pero es otro Ah, ¿cómo se llamaba este? Este Wyvern Blima, no me acuerdo Ah, este está chido Tiene un nombre, ya no me acuerdo Te digo, no, no desaparezco del, del mundo de los gaming y ya, se me olvida todo Fire Está muy bonito el desempeño Tal vez no va a 60 cuadros Pero el desempeño va muy god Monster Haunt has sunk a break En fin Si escuchan a mi perro ladrar Es porque acabamos de tener un perrito Hoshky Y los Hoshkish, pues ya saben cómo son derguitones ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Un Beselguiz! ¡Oh! El Beselguiz Tremenda rolona Tremenda rolona El único que me alegra del Beselguiz Es tremenda rolona Interesante, interesante, interesante Beselguiz Magma Ah, ¿es una variante? Sí, es una variante, en teoría Varios monstruos van a haber en futuro Otoño, invierno Y 2023 Suscripciones Gratuitas Continuará ¿Otra expansión? No jodas ¿Otra expansión? ¿Versión de moya disponible? Eso ya lo sabía La casa no ha terminado El gado Espera El gado Hace como el El edo A ver Vi una sorpresa Y nomás les digo que Tengo miedo Tengo miedo Tiene que ver con Batman Pero tengo miedo Va tu mano Y también se filtró Se filtró un juego de parte de Ubisoft ¿Es la verdad? Yo dije No, dame los archivos Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡El automata! Pero ¿Cómo va a correr esto? ¿Cómo va a correr esto? Oye, ¿no se ve nada mal? Por favor, dime ¿Niero? ¿Niero? ¿Tu amigo el Niero? ¿Niero automato? ¿Niero auto? No puedo decir esa palabra Porque Si lo tengo pensado Soy anti-top Oh my god ¡Logos, bro! Nuevos Bueno, nuevos modos Mira Exclusivo Para Switch Ajá 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 6 de octubre Estamos locos Estamos locos Quiero el cartucho De esa cosa Ya Un gran ex amigo Se va a poner muy feliz Un saludo Donde quieras que estés Amigo mío No está muerto Solamente Ya no somos amigos Modern Mystery Por favor Que traigan el juego Japonés Vamos a ver La versión japonesa Porque luego La versión japonesa Tienen cochitas Tienen cochitas Se ve bonito Me gusta la ambientación En la música ¡Ah! Ya sé cuál es este Ya sé Es el que mostraron En el En el De Xbox Que no lo he subido Ah, ¿no? Es otro De Ana Urna Que se supone Que en julio Va a haber un evento De Ana Purna Pero Personajes clásicos En Nintendo Switch Ok, Bomber Humano ¿Un nuevo Bomberman? 15 jugadores Estamos locos ¿Qué? Ok Es como un modo Contra todo Ok Puedes crear Wow ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir Que el concepto Nunca lo conocí Pero cuando lo Bueno Supe que era Un Mega Man Battle Network Dije Hay un juego indie Que me lo recordó Y es porque Ese juego indie Se basa en esto ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya todo Todo Mega Man Ya Tenga mi Mega Man Soccer Ya, por favor Lo pido Pac-Man Pac-Man El meme ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, no también Se podría esperar algo mejor Pero Joder Joder ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pac-Man 1 fue de mis juegos de infancia Digo de infancia porque nunca lo terminé Pero fue algo que jugué desde muy niño ¡Wow! ¡Qué bonito! Este juego se va a romper Se va a romper Rompe Rompecorazo Che conmemorador Ya, ya, ya Ya sabemos Ya sabemos por dónde vas Ya sabemos por dónde vas Seguimos grabando Seguimos grabando Madre mía ¡Nierdue! Todavía no la simila Blanc Blanco Blanco Ah, The Gearbox Está publicando Regresa Ah, Monkey Island Oh, mira Qué gran sorpresa Oh, cartuchitos De Monkey Island Oye He de decir Que no esperaba mucho Y me estaba impresionando Este partner En Showcase Es que Muchos La neta Le tienes mucho odio A los partners En Showcase Pero Me gustan Porque pues Son los Son los streams O son los directs En los que Forzosamente Veremos algo Que no sea de Nintendo Y serán triple Saga A veces Y en este caso Lo estamos viendo Oye ¿Qué es esto? ¿Es un nuevo Monkey Island? No lo sé De viejo Es un nuevo Es un nuevo Monkey Island O es un remaster Del Monkey Island Anterior No sé qué También les Les guste El apartado Visual De que ya no sea Como los anteriores Porque este Si es como No sé Se ve paper ¿Sabes? Estilo paper Y no le va mal Pero quién sabe Quién sabe Para los nostálgicos Yo Monkey Island Lo respeto Como un referente De la industria Pero No es mi high Todavía Porque no lo he jugado Los jugaré Es que Soy malo Máquina Sí Güey Es el Monkey Island Nuevo Te digo Sorpresonas Sorpresonas De parte de Devolver En primicia Para consolas Un juego anunciado Del junio Del año pasado A ver Sí Te digo Ya no me emociona Porque se Se spoileó Hasta con fecha Y todo A ver Vamos a ver gameplay Recordemos Que este Ya es un Edscom Este sí Ya es un Edscom La energía De los seres Sparks Está bonito Los bonejitos Pero van a viajar Y todo eso ¿No? Ya que bonito Se ve A la madre Va a quedar El comienzo De combate Por todo Ajá A ver Lo nuevo Tanta vez Como quieras Ok Ya no es por Cuadritos Ok Tres enemigos Están amigos Ok Uno Ok Repitieron No me gusta No ver El HUD ¿Sabes? Para ver Que si se puede Hacer Que no ¿Por qué no muestran El HUD? Ok Pistolero Me gusta Pero es que ¿Cómo funciona? ¿Por qué no muestran El HUD? Yo no lo entiendo ¿Por qué no muestran El HUD? Mira que bonita arma Ay Se convierte en el humo En estrellitas De Mario Galaxy Pues mira No creo que esté malo Va a ser un buen juego Ah Me doy mi bracito Ah mira Puedes agarrar La bomba Y ver Está suave Está suave Los combitos Pues mira Estás viendo escenarios Bonitos Mira Bowser Oh Ojo Ojito 20 de octubre Mira ¿Sabes qué? A mí Personalmente Me bajó el hype ¿Qué? ¿Cómo? ¿Va a haber Presentación especial De parte de Ubisoft? ¿Va a haber Ubisoft? ¿Tire? ¿O cómo se llamaba este? Ok Vamos a Más cochitas Noa Ok De Psygames Se ve bonito Se ve que está Desnudiosamente largo No lo sé Lo intuyo Pues es muy bonito Tiene un buen desempeño Estoy viendo que Bastantes jueguillos Están teniendo buen desempeño ¿No? En este Video Epic Games Railgate Ok Ya traigan un factorio Ya No podría La switch Un factorio No creo Ok El número Y la length De tren Para correr ¿Cuáles recursos Para adquirir Y cómo Transportar Cargo De punto A De punto B Ok Mira El RPG Time Legend Wright Este fue un juego Que mostraron En Xbox Si mal no Recuerda Pero hace Un año Pero mira Tiene buen desempeño No Que Vimos En una En el Xbox En Showcase Pero 18 de agosto Al fin Voy a ver algo De este juego Que no lo había visto Te digo Les fallé No he visto Muchas cosas Que debía haber visto Esto hace Unos Semanas Ok 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 Veo el desempeño De switch Hay un poquito De De Popping Si No sé Qué tan Efectivo Será Mira Estás Peleando Ok Pero por Timing Oh No es Habilidad Oh Creo que la peor Forma de ver El juego En 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 Como decirlo En movimiento Es la versión De switch Porque si veo Un poquito De mal desempeño Un poquito No si veo De mal desempeño Ese popping Si me asustó La neta Oye Está interesante No es Eggman Esta vez Ah Mira invierno Si El Animal Crossing De Disney Let's go El paso Animal Se ve Que se antoja No sé No sé Ahí me he dado Muchas vibras De Animal Crossing En este Mesmerizing Life Simulation Adventure Explore This land Many Diversos Realms Y Forge Lasting Friendships With Heroes And Villains Algo Ya hizo Mamua Ah no No es Oh Me Me Mamá Los jueguitos De cocinar Soy fan Soy fan De los jueguitos De cocinar Los minijuegos De cocinar Amén Oh mira Anticipado Primero en Switch Ya me duele mi brazo No puedo No sé por qué No traje mi brazo Ah mira Live Alive Este Si va a ser algo Para mí Es que son Diferentes campañitas En diferentes tiempos Y al final Como que se une Todo Está medio loco Oh Con tres capítulos Madres Quiero jugarlo Oh El Doraemon Oye este se ve bonito Pero es el Es uno nuevo O es el mismo Es el mismo ¿No? Que se mostró Pero el Doraemon Primero si salió En Switch Ese es uno nuevo Doraemon Sale vale Ah mira Tide Multiplayer Let's go Let's go Si Minecraft Legends Veremos más gameplay Si Si Lo que Edwood Game Ok Si parece Pikmin Voy avisando Ajá Si es como que Es como Medio Pikmin Pero aun así Puedes atacarte También Si va a ser como un Tipo Fuego Chinga No me digas Que un Beauders Nuevo Treasures No lo ubico Pero la música Para Pa 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 Ok Es un Pokémon No No es un Pokémon Oh Oh Las montoras Cuando me dejan Montarme en algo Hay que Tu 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 Ok 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 No manches No manches Pero al menos No manches Lo dije Lo dije Yo sabía que No manches Iba a aparecer Blacktail Ojo La musiquita Aquí estamos En Rocket League ¿Qué pedo? No manches Cartucho Cartucho Confirmado Cartucho Confirmado Hay que ver Eso Blacktail Cloud version Si es que no iba a ser posible No iba a ser posible Ya Decirle o no No iba a ser posible Habrá muchos que se quejen Pero no iba a ser posible Shoeisha Game Captain Velvet The Jump The Minions Este se ve En mi tipo de juego Porque es RPG Estratégico Pero Si Esto No se si lo vieron Pero En el anterior Se mostró Porter Pero al menos Ya Vamos a tener fecha Por eso ya no estoy emocionado Si quieren Le subo La reacción No La reacción Ya está subida No La reacción No se subió A lo largo de hoy Oh Lolo Y sale Ayude Lithy Harvestela Otro juego Nuevo Ok Interesante Como luce Me da vibras como Xenoblade En el modo de combate Pero quien sabe Si sea verdad Se ve muy bonito Pero las imágenes No muestran Consecuencias Jugables del juego Ok La quietud Creo que no es Lo que yo pensé Lo que se filtró O lo que vi Bueno Vi Gotham Gotham Knights Pero Pero Me emocionaría Me emocionaría más Tener los Batman Los originales Si imagínense Se ponen Batman Knights El Arkham Knight Que tuvo un desempeño Horrible En PC Tanto que se la quitaron En PC Algo así No recuerdo muy bien El chisme ya No pero si lo quitaron La ultima A ver Tantas veces te la pedí papá Tantas veces Tantas veces Y al fin Al fin Llegó Secreto Octubre 21 Let's go Físico 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 Si wey Ya Estoy en paz Mi corazón está en paz Muchas gracias a las personas Que apoyaron En la reacción En TikTok Un besote Al fin Wey No Let's fucking go Tuve fe Solamente diré eso Tuve fe Siempre tuve fe Ah si Bueno No sean los anteriores Si o sea Si va a estar el 5 Van a estar los demás Pero Persona 5 Gol de Vamos a tener La experiencia De un PSP Pero en 720p Si lo creo Era muy obvio Que bueno Ya Tuve fe Tuve fe Tuve fe De mi se burlaron Me llamaron loco Ah ya Estoy en paz Ya no O sea Disculpe que no Me emociona ya Pero es que ya En fin Me Ay pues Esto fue El aire Ni era Ni era automata Hermano Ni era automata Físico Bueno Físico Portátil Es algo Es algo Definitivamente Es algo Para mi Vamos a ver La de Nintendo Japón Y si no hay nada Nos despedimos Hay como que 10% No me asustes Verga Si es cierto Es que No te espantes Vamos a ir a hacer Modo Speedrun Nintendo Japan Porque luego Nintendo Japan Tiene sorpresas De mi se acuerda Ay disculpe Si escuchan A mis sobrinos llorar Ok Monster Hunter Ya lo vimos Ya vimos Monster Hunter Pum Minasan Konichiwa Mira Ahí está El Bomberman Pum 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 Ok Inside Games Little Noah Mira bonito Lo que me gusta Las versiones que aparecen Son los logos Siempre lo he dicho La versión de Disney Bla 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 Oh juego nuevo Ojo Juegito nuevito Live a life Va Ojo Juegos japonesos Juegos japonesos Que nomás A mi me interesa Cubrir Wey Wey Story modo Story modo Tiene que haber gachapono Gachapono Agüeo Para que te agarre De los tanates Que no tengas el dinero suficiente Para tener Para el siguiente Gachapono Que quieras Que quieras Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Yo no digo nada Yo no digo nada Pero 222 está bonito Ok Este ya lo vimos Me encanta Que Daniel Automata Sea algo verdadero Gracias Three houses Ah Este Tiene que ver Con Romance Sin saga No Este es otro Código anónimo Máquinas Código anónimo Ay madre El anónimo Va a aparecer BG El juego de B B-Bond Y me voy a enojar Porque todavía no lo confirman Los Grimores PORTARU 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 Como me mames Mames Japones Soy un güivo A ver Ese es el Harvest ¿Harvest Tale? Si Digo hay sorpresas Harvest Estela Harvest Estela ¿Qué pasa? Hachinimaneja Ok Esto Lo mismo Pero en Japón Hachinimano ¿Qué dijo Hachinimano? ¿Qué dijo Hachinimano? Y no podía pensar otra cosa que Jockey Hachinimano Hachinimano Sí 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 El Doraibu Qué bonito El Doraibu No lo van a negar Ah mira Va a haber Coso para Nintendo Switch Online Para los que tengan Nintendo Switch Online ¿Ven cómo sí es importante? Para los que tengan Nintendo Switch Online En su cuenta japonesa Van a poder jugar El primer Nobita O Doraibu Story Season Enpitsu Que es Lápiz Y Gomi es No Gomi es Basurero Mira qué bonito Acá hay más segmento Del juego Y este segmento Visualmente Me llamó más Wabaki Wabaki Referente A Rápido Furioso Los Wabaki A Reto Tokyo Estoy un pendejo Yo me divierto Yo me divierto Yo me divierto Te digo Estos segmentos Del gameplay Están Están mejores Muy mal Muy mal Nintendo Nintendo Aniplex Si es cierto Que esto es Aniplex What the fuck Nintendo Switch Pick up title Pick up title Ok Minecraft Pac-Man Wurodo Me sorprende Que sea verdad Regreso Pac-Man Y es que Tenía poco Que no me acordaba De Pac-Man Hasta que lo volví a jugar Gracias a mi amigo Jirajat Un saludo Y me quedé con ganas De que Wey Pac-Man War Que regrese Y regreso No es un máximo No es lo mejor Que podía Pedir de Pac-Man War Pero regreso Entonces La Nice Este El de Sonic Frontiers Es el mismo No me digas Que un juego De Oh Oh Ven Les digo Es importante Ver los juegos De De Japón De Nintendo Monstru Famu No es Famu Ah Que decepción No le sabe El japonés Yo si se Yo pensé Que era de Kaiju Ya de Gojira Pero no Es de Kaiju Zo No Za Z Z Z Z Z Z Pero de qué trata esta onda Ah, perro, kaijus, granjeros Y después se madrean por ver quién tiene la mejor granja Ah, los juegos japoneses nunca fallan Y los puedes mezclar como en persona Oh, shit Oh, conceptazo, eh, conceptazos Mega Man Battle Network Ya sé Eh, qué gran mame, güey Qué gran mame lo de Kofi Man, eh Ya, empezaron con diferentes segmentos de gameplay, curioso Qué pasó Oh Ahí hay algo, eh, ahí hay algo raro Güey Juegos japoneses que a mí solamente me interesan por lo bizarro Be, be, exacto ¿Digemon Cyborg World? Cyborg 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 Ah, el de los idols Idol, man, ya, min Ah, el Gundam Ese se me antoja Lo había dicho, pero se me antojó, eh Siempre me gustó los Gundams chiquitos Siempre, ¿por qué? Porque yo tuve Gundams chiquitos de juguete El disco Elysium, versión japonesa Recordemos que el disco Elysium va a salir Ocupado Oh, mira, el JoJo's ¿Eh? Muy interesante el JoJo's, la verdad JoJo's Kimi no Boken All-Star ¿Qué nos van a mostrar? No, mira, sí Es que le ponen más cariño a Master Hunter Digo, Master Hunter Le ponen más cariño a Dragon Quest Es que el gameplay fue muy difuso Que nos mostramos para el Dragon Quest Treasures Cierra, please Y como aquí sí aman Dragon Quest Pues Le tienen más respeto O sea, como, mijo No me lo vas a dejar en un segmento Es una pena que aquí, ¿no? Pero pues Cada quien, ¿no? La visión Puedes ver las visiones de tus Ok De tus compañeros Y ver tesoros secretos Ok Yo sé que Zelda no es el primero en hacerlo El tener un planeador Pero es que muchos juegos Lo usan como un recurso Y es que Zelda fue escuela Bro, de igual fue escuela Para juegos de mundo abierto Se ve bonito Es que te digo Aquí sí lo quieren Y si ponen un tren Los japoneses dicen No me hagas billetín Como mi dinero No Trenes Dragon Quest ¿Qué más quieres? La vida Gracias Kamisama A la verte Ay, Dios santo Iba a ir los japoneses Nada, a lo mejor estoy sobre exagerando Pero, ojo, eh Los juegos de Drener Son un mame allá en Japón Son un algo, güey Qué grande Qué bonito Dragon Quest De las mejores bandas sonoras Antes de tener Un videojuego Sin pedos Sin pedos Lo digo Es que se escuela Square Enix ¿Ika de esta acá? Bueno, ya aquí ya Viene El pinche Joker Y con sus amigos A decir No, no, no Es que bueno En fin, sabios Espero que hayan disfrutado Mucho Esta bonita reacción Ya saben que Ojo de ti mis raciales Facebook, Twitter E Instagram Y no me despido O sea, antes de decirles Que los dinosaurios se extingan Pero los dinosaurios Nunca venimos Porque los dinosaurios Les digo Siempre tengan fe En los partners O sea, a mí que me interesan Los triple A para Nintendo Switch No me fui decepcionado Solamente hay un juego De Cloud Gaming Lo cual No hubo Gotham Yo pensé que sí Déjenme checo El dato duro A ver, checamos El dato duro El dato duro Tiki, 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 tiki El dato duro Battle Network Disney Mostar Ah, mira No estuvo Monkey Island Aquí ¿Por qué? Porque no hay versión En inglés Huevos Huevos A los del Monkey Island Que quieran allá En Japón Huevos Aprendan inglés Me salvé Huey Yo creo que me salvé Porque Te digo La versión de España No le voy a decir De puta ¿Qué lo quiere? No Es solamente Trailer de Gotham Pero Del juego original En fin Adiós a ver Los quiero muchísimo Gracias por estar viendo Este videito Bye bye Espero que lo vean pronto Los quiero